hola qué tal amigos soy fabián gonzález autor de los libros tu marca profesional y la marca del emprendedor y hoy seguimos trabajando este tema interesante de crear redes de contacto o networking la palabra en inglés y quiero hoy simplemente hablar de cinco errores comunes que yo he visto que la gente normalmente comete a la hora de hacer networking cinco cosas que simplemente no son conscientes que hacen mal y que pues simplemente hace que el trabajo que se ha desarrollado de preparar de tener objetivos de tener un doctor pitch se vaya al traste simplemente por la idea de no tener en cuenta esos criterios vale así que son cinco claves que no debes cometer a la hora de hacer networking lo primero no gestionar el tiempo es muy importante a ver cuando nosotros vamos a una reunión de networking o vamos a hacer redes de contactos es muy importante saber el tiempo que dedicas dentro del área a cada cosa tú si tienes un objetivo de conocer 10 5 15 personas procura tener el tiempo justo para lo que necesita o sea procura darle la vuelta a lo que está pasando dentro de esa sala dentro de esa reunión dentro de ese evento porque tu objetivo en realidad es hacer redes de contacto y si tú estás solamente con una sola persona o simplemente estás en un rincón y no hacen nada pues lo que va a pasar es que no vas a establecer redes de contactos aquí te pido por favor que tengas en cuenta el tiempo el tiempo que le dedicas a una persona el tiempo que le dedicas a escuchar a otra persona el tiempo que estás pendiente de que tu objetivo se está logrando no digo que tengas que tener una lista diciendo bueno cumplido 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 pero por lo menos mentalmente sí bueno haber ha pasado una hora he hablado con cinco personas una de estas personas podría ser un prospecto para hablar más adelante pero tú estás en función de lo que tienes que estar es elaborar redes de contacto vale entonces gestiona bien el tiempo porque es verdad que aunque muchas de estas reuniones al final a veces tienen una hora de finalización otras no lo tienen yo pienso que debería tener un tiempo en el que dices en dos horas tengo que haber podido conseguir o hacer ese tipo de contactos vale gestionar el tiempo el segundo la gente uno de los problemas que he visto en este tipo de reuniones es que no cuida su imagen personal miren yo siempre lo he dicho no hay una segunda oportunidad para causar una primera buena impresión y a veces eso es una obviedad vale pero lo que ocurre es que la gente no tiene cuidado de cómo está vestida y cómo se ve como proyecta su imagen yo creo que dependiendo del tipo de ambiente en el que estemos con el tipo de personas que estemos nosotros tenemos que cuidar mucho ese tema no solamente la ropa no solamente el hecho de que de que de que estés bien vestido vale sino que además tu higiene personal también pueda estar bien o sea cuidado con el aliento cuidado con los malos olores no hay nada más desagradar una reunión de networking que escuchar a una persona y que tenga mal aliento y créeme esto pasa todos los días la gente no se da cuenta se puede venir un negocio al traste por esto lo digo de verdad gente que simplemente no le prestan atención a este tipo de cosas o tiene en la cara tiene cara sucia o tiene caspa en el pelo hay cosas que a veces damos por sentadas de que no deberían ser pero créeme que nos encontramos un montón de veces este tipo de situaciones en unas reuniones muy desagradables así que yo te pido ser un profesional pero no solamente hacerlo sino también parecerlo tienes que verte en tu mejor versión ponerte esa camisa que tanto te gusta con la que te sientes más fuerte con la que te sientes más más capaz de acercarte a una persona así que mucho cuidado con la imagen personal y sobre todo con la higiene personal que hacen parte de sus aspectos a cuidar a la hora de conocer nuevas personas vale es un tema en el que yo soy enfático yo personalmente en eso soy súper súper estricto en el tema de mantener esa pulcritud esa limpieza ese hecho de estar bien para lo que vas a hacer de conocer nuevas personas la imagen que uno proyecta al final la imagen que la gente se lleva así que yo no digo que tengas que tener la mejor ropa de marca ni que tengas que tener el mejor perfume no simplemente que esté limpio que esté saciado y que por lo menos la imagen que proyectas con la gente que tienes alrededor sea coherente vale así que imagen personal súper importante lo tercero yo le llamo fuera timidez a ver yo sé y por experiencia que uno de los grandes problemas a la hora de hacer networking o que las redes es la vergüenza que da acercarse a alguien que no conoces y tratar de establecer una relación de cero es decir voy a empezar voy a hablar a mí personalmente me pasó un día estaba estaba en londres fue un evento estábamos empezando a promocionar mi libro y fui a un evento hacen networking y no me vas a creer me pedí una cerveza me quedé una silla sentado y dos horas después me fui para mi casa sentía vergüenza de pararme a hablar con alguien sentía un poco de temor de miedo eso puede pasar pero cuando tienes un objetivo claro y sabes lo que buscas y te ves bien y está bien presentado de ti y tienes y tienes todo muy bien trabajado digamos que eso se hace más fácil además piensa algo todo el que está allí todo el que va a desarrollar networking quizás está pensando lo mismo que tú y todos están allí porque buscan exactamente lo mismo así que fuera timidez porque en un evento de networking lo que ocurre lo normal que debería ocurrir es que la gente se encuentre sea en la mesa de los cócteles o de los canapés que ponen allí o sea en el pasillo pero lo normal que va a pasar es que la gente te busque y tú le busques a ellos así que fuera timidez y por cierto si eres tímido con más razón te animo a que así estás este tipo de eventos porque emprender y ser tímido no es una cosa que tenga mucha relación para emprender hay que vender para aprender hay que saber hablar para aprender hay que saber romper y romper hielos y crear nuevas relaciones así que timidez fuera ponte somete te ese tipo de situaciones para que tú puedas aprender a hacer esto porque por cierto es una cosa que se aprende vale muy bien cuarto esta típica me voy a una región de networking y qué pasa no hago networking si cuarto error que cometen las personas que van a este tipo de reuniones no hacen networking quiere decir esto se va se presentan han hecho todas las tareas han marcado su objetivo han preparado su reunión se han vestido bien huelen bien está todo perfecto pero resulta que se encuentran con una persona conocida se cuenta con un viejo amigo con un viejo compañero y a continuación lo que ocurre es que esa persona se quedan dos horas allí sin hacer nada más salvo que hablar entre ellos para eso no es una reunión de networking está bien no dejar en frías relaciones puede ser una persona que hayan visto en una reunión anterior y que te hayas encontrado nuevamente lo cual está muy bien pero lo que te pido es que tengas un poco de claro el objetivo es decir está bien saludar a las personas pero no se te puede ir el rato solamente haciendo eso porque entonces habrás perdido la oportunidad y el objetivo claro que era crear nuevas redes de contacto vale por cierto una cosa que no he dicho pero es importante cuando nosotros hacemos networking es una recomendación enfática siempre busca relacionarte con personas que puedan ser potenciales clientes de lo que tú vendes o que puedan ser personas que te puedan prestar colaboraciones en lo que tú haces porque normalmente lo que yo hago también que ocurre es que la gente termina encontrándose con gente que se dedica exactamente a lo mismo que ellos hacen es decir con tu competidor pero bueno yo igual no creo en la competencia pero lo que te quiero decir es que si tú estás con 10 15 20 personas que se dedican a estar a hacer exactamente lo que tú haces pues eso ya no es networking eso tiene otro nombre se llama mastermind pero en este momento no vamos a hablar de eso tienes que saber cómo relacionarte con la gente y siempre busca perfiles de personas que sean potenciales personas que sean interesadas en lo que tú haces vale y por último el error número quinto y el típico error que cometen todas las personas que después de hacer la tarea de preparar de hacer el discurso de tener un objetivo de vestirse bien hacer toda la tarea hacen el contacto hacen el elevator pitch van marca en el tiempo hacen todo perfecto todo va de lujo pero hay una cosa que no hacen y es no hacen seguimiento vale recuerda que uno de los objetivos que se busca en ese tipo de nuevas relaciones o de reuniones de networking es tener un espacio inicial para crear una relación es decir la relación empieza allí vale pero se continúa o se termina o se cierra en un seguimiento si hay personas en las que tú has visto que hay un potencial perfil de cliente de proveedor de colaborador pues esa persona debería seguir en contacto un email una llamada un whatsapp un correo electrónico o incluso un café para poder profundizar más sería ideal en la hora de hacer seguimiento como sea su seguimiento simplemente colocas el nombre de la lista de hecho en el curso y tú a qué te dedicas cómo presentar tu carrera tu carrera y tu discurso de ventas tenemos plantillas que nos ayudan a hacer este seguimiento y que nos permiten estructurar claramente todo este tema de cómo vestirnos de cómo hablar de cómo hacer las cosas para que nuestra sesión de networking o se reunión de working sea todo un éxito así que muy importante el seguimiento muy importante saber que la persona con la que hemos quedado con la que hemos contactado necesita saber un poco más de nosotros y nosotros más de ella para que esto tenga sentido así que estos son los cinco errores que no debes cometer las cosas que debes tener en cuenta a la hora de mantener y crear relaciones en red o nuevos contactos muchas gracias por tu atención te mando un fuerte abrazo vive compasión vive feliz chao chao hola te gusta de este vídeo pues si te ha gustado te invito a que hagas dos cosas la primera que te suscribas a mi web fabián gonzález h puntocom para que recibas todas las actualizaciones que enviamos semanalmente y puedes de alguna manera alimentarte esa información que damos ahora con la marca pro la segunda que si te ha gustado este vídeo adquieras ya sin pensarlo el curso y tú a qué te dedicas cómo presentar tu carrera y crear tu discurso de ventas vamos a utilizar las 5 w que mencioné en el vídeo inicial de cómo empezar a andar en cada una de estas partes para que terminemos con nuestro el editor pitch creado vamos a aprender entre otras cosas cuáles son nuestros niveles de perfecta cuando sabemos cuándo es un perfecto de 20 segundos de media hora de una hora cuando es para presentar a un inversionista diferentes niveles que tiene ese perfecto lo otro es cómo construirlo cómo tener una estructura base una plantilla básicamente que nos enseña cómo llenar básicamente yo lo que haré es darte una plantilla para llenar y que nos facilite este proceso en el momento que nos preguntan qué hacemos y ya que nos dedicamos otra cosa que te voy a enseñar a hacer es cómo hacer networking cuando estás ahí en medio de la gente cuando está reunido con un grupo de personas cómo afrontar esa situación antes durante y después de lo que hay que hacer a la hora de crear contactos para que esos contactos se ayuden a mejorar en tu rendimiento y por último tu imagen y tu presentación personal que es vital que es clave que no por último no es la menos importante yo creo que una de las cosas hoy que marca la diferencia en un profesional es la manera en cómo transmite a través de cómo se ve aquello que hace así que aquí es donde se cumple el principio no sólo hay que hacerlo hay que aparecerlo y de alguna manera en el networking es importante que la imagen y la presentación personal se cuida mucho así que amigos no es más si es un problema con el que estás sufriendo si es un problema con el que todavía no te hayas si todavía te cuesta relacionarte con la gente si no sabes explicar a qué te dedicas no pierdas más tiempo es esta oportunidad es el curso que necesitas para poder de una vez por todas tenerlo claro te invito a que sigas en mis próximos vídeos te mando por lo pronto un fuerte abrazo vídeo compasión vive feliz chao chao